¿Qué significa hacer las cosas de otra manera? 8.740 ejecutivos provenientes de 82 países. La semana que viene cambiarán los datos, seguro. Armenia, Ucraina, Eslovenia, Rusia, Croacia, Grecia, Rumanía, Portugal, Armenia. Asesora a empresas de sectores tan distintos como farma, alimentación, tecnología, transporte, química, restauración. Y ha sido presidente de compañías tan fundamentales y tan importantes en el mercado global como Bimbo en toda Europa o como Pépsico. Miquel Lado, buenas noches. Un placer tenerte aquí y un placer pensar en voz alta desde la radio y hablando de estrategia para que la gente que nos oye y la gente que nos ve ahora pueda ser estratégica, tenga una mente estratégica. Algo muy importante. Tú dices que la estrategia tiene muchos elementos, muchos ingredientes. Hablaremos del porqué, el dónde, el cómo, los recursos y los sistemas de trabajo. Empecemos por donde quieras. La estrategia da energía a las organizaciones. Tener una buena estrategia. A veces me preguntan, bueno, pero estrategia a veces es un término complejo. Y a mí me gusta hacerlo sencillo, hacerlo simple. Cercano. Y hay un modelo de estrategia que a mí me gusta mucho. Lo primero es saber lo que quieres. Sabes lo que quieres. A qué aspiras. A veces, muchas veces, las compañías y las personas nos ponemos a caminar y muchas veces no vamos en la dirección que nos gustaría o que pensáramos que fuera lo mejor para ir. Por lo tanto, pararse y pensar exactamente cuál es tu aspiración, tu sueño, dónde quieres ir, qué quieres hacer, es el primer paso. Y a veces en las compañías dedicamos poco tiempo a esto porque nos gusta movernos, porque somos gente inquieta. Somos personas que nos gusta la acción. Y este es un punto que yo recomendaría y un modelo de Laughley, que era el CEO de Procter & Gamble, y que lo resumió en cinco partes. Te lo digo muy simple. El primero es aspiración. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué te pones en esto? ¿Para qué te metes en este tema, en este proyecto? ¿Por ganar dinero? ¿Por mejorar la salud de la gente? ¿Cuál es la razón? Y es muy importante. A veces que hablábamos de los jóvenes, que se incorporan las organizaciones, cada vez los jóvenes, lo que veo diferente de lo anterior, de antes, que a lo mejor antes, aspirábamos a trabajar. Y ahora ya aspirábamos más a un propósito, algo que también me ayude a mí a ser mejor persona, o a ser más feliz, o a conseguir lo que quiero, pero hacerlo no a nivel individual, sino trabajando… Con sentido, algo con sentido, ¿no? Sí, darle sentido, exacto. Sí, sí, esta sería la palabra. Y luego, a partir de ahí, mira, los cinco que te decía de Laughley. Sí, el primero, aspiración. El segundo, ¿dónde? ¿En qué? ¿En qué mercados? ¿En qué productos? ¿En qué canales? ¿En qué consumidores? Luego, ¿cómo voy a ganar en este canal? Porque, claro, no es participar, ¿no? Hay que ganar el partido. Hay otros jugadores, hay un pastel a repartir. Si tienes la posibilidad de hacer este pastel más grande, lo haces más grande, pero si no, tienes que competir. Por lo tanto, ¿cómo voy a ganar? ¿Qué ventaja competitiva? ¿Qué propuesta única? ¿Por qué tú me vas a dar a mí la oportunidad o se la vas a dar a otro, no? Entonces, intentar ser… Lo más competitivo posible, ¿no? Exactamente. Tienes que tener una razón. Luego, las capacidades, los recursos. Bueno, ¿qué recursos tengo? La gente. Oye, que si necesito fábricas, necesito sistemas de distribución. Bueno, entender muy bien qué recursos, qué capacidades necesito para triunfar en este proceso. Y el último cuadro que dice el Afri es el tema de los sistemas. Claro. Que a veces tampoco le damos suficiente relevancia, ¿no? Pero, oye, la manera que tenemos que trabajar, la manera de relacionarnos, la frecuencia con que nos veremos, cómo reportamos a un consejo, a unos accionistas, cómo me organizaré con mis clientes, con mis canales, con mis mercados, cómo tocaremos los temas, cómo reporta. A veces las compañías empezamos a reportar y ya está. Entramos en el proceso del PowerPoint y allí ya nos perdemos porque tiene más fuerza la forma que el contenido, ¿no? Y el contenido sigue siendo lo más importante en las compañías. Por lo tanto, lo que aspiramos, dónde lo queremos hacer, cómo ganaremos, las capacidades que necesitamos y realmente cómo trabajaremos. Y la verdad es que me gusta hacerlo en estos cinco pasos, muy simple, pero muy poderosos. Muy poderosos para realmente ordenar nuestras ideas y al final conseguir llegar donde queremos llegar. Una mente estratégica antes de hacer, antes de actuar, siempre piensa y siempre está diseñando el futuro que después va a realizar. Miquel, ya don placer. Hasta la semana que viene. Placer es mío. no placer. No placer es mío. No placer isiata. No placer es mío. No placer es mío. Gracias.